Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal donde les enseñaré a descargar todas las imágenes para Navidad para que ustedes las tengan en todos los formatos, tanto en vectores para Illustrator, en fotos para sus archivos, para hacer cualquier tipo de diseño o simplemente en PSD para utilizarlos con una herramienta o con el programa Photoshop. Entonces sin más preámbulos, ¡vamos allá! Primero, vamos a Google, en Google en el buscador ingresamos donde diga FreePick, damos que sería esta de aquí, esta es la página donde vamos a descargar todo absolutamente gratis. Listo, entonces nos abre esta página, FreePick, descarga gratis, y aquí es donde nos vamos a encontrar todo. Vamos a introducir estos parámetros para que tengamos ciertos filtros y con mayor rapidez encontremos lo que queremos. Listo, entonces lo que hacemos es, vamos a escribir Navidad, estamos en este cuento de la Navidad, entonces queremos descargar muchas cosas para la Navidad y para hacer, no sé, estampados, diseños de Navidad, publicidad de Navidad, entonces ingresamos Navidad. Aquí en filtros, vamos a descargar para qué necesitamos estas imágenes, por lo menos yo utilizo mucho Illustrator, entonces necesito mucho utilizar vectores. Entonces lo que nos hace hacer es sacar todas las imágenes en vectores, pero van a haber imágenes donde él va a requerir que necesite pagar por esta imagen. Listo, entonces lo que hacemos es, vamos a darle, en la licencia de uso, vamos a darle clic en gratuito. Listo, entonces él nos va a hacer el filtro para que todo lo que nos salga aquí sea gratuito. Listo, entonces por lo menos ya todo lo que tengamos aquí nos va a descargar en gratuito. Listo, entonces simplemente ustedes descarguen y él les aparecerá en su carpeta de descargas todo el material gratuito. Listo, bueno, ahora si queremos utilizarlo para Photoshop, que la extensión siempre es PSD, entonces lo que hacemos es, quitamos la pestaña de vectores y vamos a la pestaña de Photoshop. Photoshop, pero también siempre Photoshop nos puede abrir vectores, pero sinceramente yo utilizo más los archivos que me los abra directamente Photoshop. ¿Por qué? Porque a veces los computadores en los que estamos no nos soportan mucha carga, entonces simplemente lo que hacemos es abrir directamente los archivos por Photoshop y los descargamos. Listo, entonces esto es lo que nos va a abrir por Photoshop, nos lo abre por capas, por todo, listo. Bueno, ahora lo que hacemos, lo que queremos hacer también, digamos, es otro truco para abrir fotos, fotos de Navidad nada más. Entonces vamos a fotos, él nos abre fotos de muy alta resolución. Vieron, estas fotos son muy buenas, simplemente es ingresar las fuentes, bueno, abrimos la foto, es un truco o algo que les quiero decir, porque para diseñar algo no es tan difícil, simplemente descargamos la foto. Vieron esta foto, digamos que la tengo descargada. Ingresamos con una fuente de Navidad, voy a darles una página donde hay muy buenas fuentes para Navidad, entonces como le iba diciendo, después le doy, mejor dicho, en este video le voy a dar también ese truco. Entonces abrimos la fuente, ingresamos la fuente y aquí ya nos quedaría prácticamente un diseño, listo, ingresamos el logo nosotros y ya, ¿vale? Entonces para añadir este tipo de fuente, vamos a otra página muy buena que se llama Dafont, escribe así, vamos ahí al buscador de Google, yo no la abro inmediatamente, ¿vieron? Dafont y aquí en esta fuente vamos a introducir un parámetro o vamos a introducir unos caracteres de Navidad, no Navidad directamente, sino algo en inglés, que sería como Christmas. Así espero esté bien escrito, damos buscar y nos aparecerá toda la fuente de Chris, listo, ¿vieron cómo es? Entonces aquí ustedes pueden ensayar también en esta página, cómo se va a ver el texto con cierta fuente, entonces por lo menos yo voy a escribir aquí, yo soy Eric, listo, y le damos en vista previa. Vamos a ver cómo se vería, enviar aquí, cómo abre la escribida, vamos aquí un momentico, yo soy Eric, enviar, miren cómo se verían todas las fuentes al escribir, yo soy Eric, ¿vieron? Hay muchos tipos de fuentes, entonces esto es lo que les quería decir, algo muy sencillo, muy fácil, muy rápido para que ustedes en sus emprendimientos desarrollen este tipo de publicidad o este tipo de diseños para sus empresas. Muchas gracias, si les gustó, no olviden suscribirse porque voy a traer muchos trucos más, la verdad son trucos muy sencillos, donde ustedes no tendrán que gastar mucho dinero para hacer estas cosas. Muchas gracias, activen la campanita porque estaré dejando muchas cosas más, que estén bien. Gracias. Gracias. Gracias.